Y nos vamos a comer, sarandonga, en el alto del puerto, sarandonga, dígame con bacalao, sarandonga, que mañana es domingo, sarandonga, chivirito, chivirito, sarandonga, por favor, no quiero cantar, sarandonga, yo no puedo, yo no puedo. Interrumpimos la programación para informarles que acaban de llamarme y me dicen que va a subir a tarima un pavo, pero esto es increíble, a cantar el éxito del momento, el beso del pavo, yo quiero. Pues eso soy yo. Al beso del que, 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 lo que tú quieres, el beso del pavo. El beso de él Y yo se lo daba Y ella pedía El beso del pavo Eso es de los días Y yo se lo daba Y ella pedía El beso del pavo Eso es de los días El beso del qué, el beso del qué, el beso del qué, el beso del qué, el beso del cómo es eso chula, diga el beso del pavo, tú mueves la lengua pa' arriba, pavo, tú mueves la lengua pa' arriba y pa' abajo, po' esa es la brocha, pavo, yo no soy loca, pavo, y yo te lo daba, y ella pedía, el beso del pavo, eso es de los días. El beso del pavo, el beso del pavo, el beso del qué, 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 el beso del pavo, 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 el beso del pavo. Enrique, Gachapla Estudio, JCB, Mini Tauro, Andy Tattoo, Christian Music, El Combo de los 15, Elite Productions, Gigami Musical, Arroberasmo Tattoo. Ay, yo te lo daba, y ella pedía, el beso del pavo, eso es de los días. Mueve este pavo.